Con tus dos papás, obviamente reconocidos con una trayectoria impresionante, impecable, ¿por qué no usar sus palancas para pues ascender más rápido, conseguir proyectos ambiciosos, grandes? ¿Por qué? Porque nunca crecimos así, de hecho es hasta algo que mi papá dice, o sea, para mi papá lo que él hace es su pasión, es un trabajo, pero nunca lo ha usado para afuera, o sea, para decir como, a ver, con permiso ya llegué, yo soy, nunca. Él ha tenido siempre esa nobleza que desde que éramos muy niños mi hermano y yo, pues nos enseñaron, los dos somos personas muy sencillas, muy nobles, que luchamos por lo que queremos, por lo que nos gusta, y así fuimos creciendo, entonces mi papá era así de, ah, te invitaron, te gusta, pues qué bueno, pues dale, haz lo tuyo. Y si yo le decía, es que no sé si aquí, si allá, pues esto es así, y tú búscale, tú encuéntrale y dale. Y mi mamá pues sí es la que más se mueve, la que más ayuda y todo, pero siempre nos enseñaron eso, a nosotros hacer lo que queremos, a buscar nuestro camino, y ha sido muy interesante eso porque pues nadie lo ve, nadie lo cree tampoco. ¿Tu mamá es la que te guía más y te apoya más? Los dos, los dos, pero mi mamá sí es la que empuja más. Pero, ¿y quién es la favorita o el favorito? ¿Tú o tu hermano? Porque yo he escuchado, por ahí, que... Es difícil, es difícil eso. Es difícil eso. No, pero... Ya no se respondió. No, normal, es que normalmente... Si es tema, si es tema. No, no es tema. Ya me di cuenta que... Pero normalmente la mamá como que tiene este acercamiento mayor al hijo y el papá con la hija. Me llevo increíble con los dos, con los dos tengo una relación muy especial, muy distinta también. Pero, pues... Me queda claro. Tania Burra que asegura que sus papás prefieren a su hermano. Aquí lo dijo al aire. No, 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 quédense con él. Oye, pero, por ejemplo, ahora que mencionas eso, que el ingeniero pregunta y pues también cualquiera pensaría que uno puede utilizar esa conexión como para crecer. ¿Y qué pasa? Y qué pasa, pero también creo que la decisión más fácil se convierte en no hacerlo porque después se vería muy evidente y aparte es como someter a tu hijo a un capricho también o cumplírselo y que se lo gane le daría más valor. Pero, en fin, no está peleado con que te dé consejos. Ah, claro. Y en ese sentido creo que que te dé un consejo Enrique Burak, pues no es lo mismo que te lo dé cualquier otra persona. Sí. ¿Qué te ha dicho como también para que te abras paso en un medio tan complicado y lleno de, pues, de un poco de vibras, hay que decirlo? Sí, no, al principio sí tuve mi crisis, que yo llevaba como tres meses y que yo le decía a mi papá, yo no puedo más. ¿Dónde está mi vida? A mí me gustaba, o sea, que iba a estudiar y tenía la tarde libre, iba al gimnasio, veía a mis amigos, hacía todo. Yo le decía a mi papá, no puedo. O sea, de verdad no puedo, pero no lo quiero dejar porque me gusta mucho esto. Y mi papá simplemente me dijo, así es esto, si te gusta, así es esto. ¿Qué plática tan profunda y llegadora? ¿Tocó tu corazón, tu mente, tu conciencia, tu alma? Sí, me abrió la mente, me abrió la mente. No, pues que sí es cierto. Pero realmente puede. No es el mejor consejo, la verdad. Pues así es, y después dije, ahora entiendo por qué mi papá, pues, no sale, no va esto, no va el otro. Y dije, pues yo tengo que poder, tengo que poder porque si quiero hacer todo, pero esto me gusta, pues así es esto. Entonces lo hacía y encontraba el lugarcito para irme por acá, para salir, para hacer todo lo que quería hacer. Y pues creo que ahí voy. Y vas de maravilla, eso nos queda claro a nosotros que somos tus compañeros. Y vamos a una pequeña pausa. Necesitamos ir a una pequeña pausa, Tania, pero al regresar queremos platicar de esta banda infantil en la que empezaste, porque también cantabas, jugabas tenis. Uno tiene un oscuro pasado. Juegas tenis, uy, platicamos. No, y aparte como atleta de alto rendimiento, no iba ahí a jugar una cascarita, no, jugaba bien. Pero es que en serio, practicar aparte ese deporte habla también de que, pues si eres muy dedicada, ¿no? Cualquiera juega tenis, ingeniero, solo los grandes privilegiados podemos hacerlo. Ay, pues eso. Yo no vengo a este programa si no juego tenis. Ay, ahí traigo raquetas. ¿Ahí traigo raquetas? Yo tengo una raqueta en el carro, pero no es de tenis. Repórtate enferma mañana. No, no, hombre, pues estaría de lujo, pero... Oye, además, te asaltaron, tienes un proyecto con tu papá en plataformas digitales, queremos platicar de la bola del 6, porque haces conducción, también estás como reportera en el Chismorreo, y además como especialista en espectáculos en los telediarios. Y también me gustaría dejar abierto, ¿por qué todo esto que haces y nada enfocado al deporte que...